¿Qué es el artista? ¿Qué tan de acuerdo estarías? Creo que está encasillado, sí es posible porque lo estoy haciendo, porque yo creo que el mapa conceptual, en el mapa conceptual puedo dar esta representación social que tiene el alumno de artes o el profesor. Creo que más que encasillar, más bien creo que es una buena herramienta para representar lo que ellos piensan. Al menos desde la facultad de artes en la que ahorita estoy haciendo el estudio, nadie ha hecho un estudio sobre ellos, nadie se ha preocupado por decir, tú estudiante de artes, ¿qué realmente piensas? Y eso que realmente piensas es parecido a lo que te han enseñado y eso que te han enseñado está en el currículum, o sea, sí tiene relación todo esto. Entonces creo que el yo trabajar estas representaciones a partir del mapa conceptual es como hacer un esquema de cómo está funcionando. Si bien no estoy entrevistando a todos los alumnos, pero una muestra me da la idea, una muestra de estudiantes de cómo varios alumnos tienen parecidas las concepciones. Entonces no creo que sea encasillar, creo que más bien el mapa conceptual es una herramienta transdisciplinaria, es para cualquier ciencia y para cualquier tema y que creo que el estar haciendo esto de las representaciones sociales del artista, pues al contrario, a mí me facilita esquematizar todo lo que ellos me han dicho y hacer el modelo de conocimiento, dominar ese conocimiento que ellos tienen. Se me ocurre pensar que precisamente este concepto de representación social podría ser considerado como un cristal a través del cual tú vas a mirar lo que te están diciendo estos estudiantes y parecería que ese cristal te permitiría ir desde lo singular en términos de la opinión que vierten estos estudiantes hacia lo social, ¿no? Es decir, supongo que tú en ese trabajo de análisis y de reflexión sobre lo que te están diciendo los estudiantes, como bien lo acabas de decir, quieres encontrar algunos elementos en común y que posiblemente sería, por decirlo con estas palabras, ir construyendo ese tejido social en el cual los estudiantes están inmersos. Yo al buscar la representación social, los alumnos, a partir de las entrevistas, encontré que había puntos de vista personales, que tú decías, hay concepciones personales, pero también buscaba la representación social. Entonces, ¿qué pasaba? Un alumno me decía, de manera personal, yo estudié arte porque me gusta, por así decirlo, porque siempre me ha gustado, porque creo que tengo como don, así, pero también me decía, bueno, pero el arte es un proceso que me permite expresar. O puede ser una idea para originar algo o puede ser un producto artístico. Entonces, ¿qué pasó? Que yo en varios discursos encontraba maneras muy personales que me decían es que el arte para mí es una filosofía de vida. Pero, también me decían todo esto que es un proceso que es realizar algo, y esa parte ganaba más porque en todos los discursos aparecían esos conceptos. Es un proceso artístico, es la idea que yo concibo, entonces, y ya los personales eran como muy ya, este, unas cuantas cosas que me decían que es una filosofía de vida y es que a mí me gusta, pero realmente todo el discurso caía en los mismos conceptos. Por lo general, me decían, es proceso y producto artístico, eso es arte. Allí hay, de alguna manera, un elemento social, ¿no? Sí. Es decir, cuando comparten o cuando a través del análisis que has estado realizando comienzan a surgir ciertos conceptos o palabras o ideas que hay en común. Cuando inicié este proyecto, yo pensé que obtener la representación social me iba a ser difícil, porque decía, de estos alumnos, ¿cuántos discursos me van a decir y cuántas cosas tan diferentes? Y es al contrario, salen muchos discursos iguales, incluso las proposiciones o las frases que ellos dicen son parecidas. Y entonces te das dando cuenta que es un conocimiento que está socialmente establecido ahí.